Hola muy buenas a todos, aquí estáis un nuevo vídeo de Overwatch y bueno estamos aquí en un vídeo variado del canal, un vídeo, ya sabéis como va el canal, los vídeos de Ark, voy a silenciar Rubén porque si no esto va a ser imposible, ya sabéis como va el canal, los vídeos de Ark y después un vídeo de variación, entonces vamos a ver que tal sale este vídeo, la verdad empezamos fuerte matando aquí a una Ana, que es el nuevo personaje, pero es que no voy a traer vídeo porque es una mierda de personaje, no voy a traer vídeo. Me dejo aquí la curación, no voy a traer vídeo de ese personaje, a mí, perfectamente, en mi opinión, me parece un personaje bastante malo, o sea, tiene curación y todo lo que quieras, pero, o sea, tío, que tiene encubierto por todas las, lo que quería decir es que muchos esperabais un vídeo de Overwatch, pero no ha podido ser, ya que no tengo ninguna manera de grabar Overwatch, o sea, esto yo lo grabo con un programa en ordenador, pero es que en Overwatch, al ser en el móvil, pues no puedo grabarlo, no. Y a ver, no os voy a traer el emulador, claramente, porque no es la misma calidad y no voy a traer un vídeo que no tenga calidad, pero sácalo una calidad decente, ¿no? Eso lo tenéis que... Madre mía, los fumotazos que he pegado, pero bueno, vamos allá al vídeo, vamos, estamos aquí con Rubén, ¿qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa, compañero, vamos? Te he tenido que silenciar porque no callas. Estoy motivado, compañero. A ver. Yo estoy acabreado, ¿no? Hasta lo siguiente, esto no sé cuál, ya he perdido el número de partidas, pero es que en todas las partidas tiene que haber una gana, y yo digo que ese personaje no vale para nada. No, lo tiene que mejorar porque está muy... Si no tiene daño. Es un franco y no tiene daño. Vamos a subir a por ese porque, vamos, lo que va a hacer es... Ahí está. Es tonto y no se ha tirado su habilidad para hacerse invencible. Vamos a tirarnos aquí la curación. Este personaje me gusta bastante, tiene daño. Es sencillo, o sea, no estoy buscando ningún personaje muy difícil. Ya está, es que mira. Tiene poca vida. Tiene poca vida. Ya me deís, ¿de dónde me están disparando? Vale. Y ahora se ha quedado congelado por aquí una Ana, ¿no? Vale. Vale, uno menos. Estoy aquí. ¡Eh, que viene! Este me revienta, ¿eh? Ahí estamos. Vamos, compañero. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo objetivo. Casi. Vale, asegurando objetivos. No, la ulti de este tío. No. Cúrate, 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 compañero, cúrate. Ahí estamos. Hay uno aquí, por aquí, que se ha metido. Vamos a volver, ¿no? Ahí estamos, muertos. Lo he eliminado con el puñetazo que se da a la V, por si a alguien le interesa. Y así juegas con mando, ya no te puedo decir. Vale, muerto. Sí, yo estoy yendo por aquí, ¿eh? Morir, 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 morir. Oh, tía, macho, me dio por la espalda. ¡No! Me tiro al vacío, tío. Soy tonto. Gracias a siete asesinatos y me tiro al vacío. O sea, no sé cuántas llevo ya de hoy de tirar más vacío, muertes. Es que mira, es que soy tonto, me tiro al vacío. Madre mía. A Rubén, tengo la ulti, ¿eh? Vale, voy. Estoy detrás tuyo. A ver, te lo voy a intentar. Es que no sé, mi ulti la tengo que tirar cuando sea mucho en grupo. No, guarde, guarde. Me la voy a guardar, me la voy a guardar. No me gusta guardar más ultis en este juego porque se recargan por tiempo. Ostras, a lo mejor la tengo que utilizar, ¿eh? Estoy en problema. Ponte, ponte en modo tereta, ponte en modo tereta. Y parte del escudo. No, 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 pero te voy a poner aquí en modo tereta aquí enfrente. Ponte. Buenísima. Ya está, ahí estamos. Me han matado, tío. Me han utilizado el ulti porque se han cambiado un robot. O sea, se han puesto un robot. Creo, ¿no? Ah, no, no. Por detrás, loco, joder. Es la torreta del tío de las torretas. Es que... No, la torreta del tío. La torreta del ingeniero. Que cuando la mejoras nivel 3 y le está con la ulti por detrás... Es que... Espera, es que tiene bien infinita esa torreta. He mal aprovechado mi ulti. Como bien... ¿Ah, la usaste al final? Sí. ¿Dónde está la tía? Esta tiene que estar aquí. La 3 se me pone nervioso, ¿eh? Sí, dame aquí. Que no me vas a hacer tan... No tienes tanto daño. Hostia, otra vez. Creo que tengo a este detrás. Ya sé dónde va. Está escondido por acá, ya sé. Puede de campero, tío. Te estoy curando. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Sé que va a venir. ¿Dónde se ha cambiado? ¿Dónde se ha transportado el tío este? Lo he ido cambiando de posición. Oye, tenemos 4 minutos para capturar el objetivo. Sí, sí, sí. Estoy llegando. Tenemos tiempo de sobra. Tranquilo. Sí. Ahora me viene por detrás. Guárdale atrás. Vale, vale. Han tirado la ulti. Han tirado la ulti del Lucio. Tres minutos, compañero. Sí, sí. Y desfantando. Ya sin acá, los compañeros están... No, que ha tirado, tío. La bomba. Vale, tengo que tirar mi ulti ya. Eh, mis compañeros... ¿Dónde están estos compañeros? Ah, que tenemos dos... Ah, no, no. Son dos zonas en el mismo enemigo. O sea, si son dos zonas tenemos que... Es que lo están haciendo tres personas. Las anas no pueden disparar. A ver, nuestros compañeros, ¿dónde están? Uno campeando por ahí, que será la anna. Vamos. Sí, sí, están campeando. Ten atrás. Vamos, vamos. Ahora o nunca. Tengo el ulti, eh. Ahora o nunca, como tú lo has dicho. Ahora o nunca, compañero. Pero es que me revienta la torreta del... Del tío... Ah, no, no. ¿Quién es? Ah, no, es la francotiradora. Arriba, arriba, arriba. Llevan tres con francotirador. Es que llevamos dos anas en nuestro equipo, como te he dicho. O sea, al final han dicho dos anas no, pero es que llevamos dos anas. Es que... Ana es malísima, tío. Que mira, va así andando como una subnormal. Que lo iba a matar a... Porque si no... Vamos, vamos, que nos revienta el chaval. Vamos. ¿Te mataste el gordo? Sí, me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Dos minutos, compañero. Y tiempo. La ilusión es lo último que se pierde. Muerta la Tracer, por fin. Vale. No, me ha matado. Me ha pegado un puñetazo al final. Ah, que asco. A ver, tío. No vamos a poder... Esto no lo vamos a poder hacer, eh. Está muy instalado arriba, eh. ¿El quién? Hay un Franco tirado de arriba. Sí. Que se revienta aquí en la puerta. Ya, pero yo lo puedo reventar si tiro la ulti. La cosa es que tenemos que entrar, o sea... A ver... Se supone que tenemos un tanque, pero ¿dónde? Sal de ahí, Alex. Sal de ahí. La cosa es que hay que entrar. Matadlo antes de que hagan más daños. ¿Te acuerdas que hace 3 minutos te dije que dan 4 minutos? Se ha quedado uno. Ya que entras, ya. Vale, me cargué la torreta, eh. Ahora, 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 ahora o nunca. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Vamos, aguante, compañero. Aguante de ahí. Aguante. 3 segundos. Buenísima, ulti. Buenísima. Yo te cubro por la izquierda. ¡Vamos! ¡Hemos ganado! Perfecta victoria. Vamos, compañero. Vamos a echar una más. Pero bueno, espero que os haya gustado esta primera partida. Cuando nos salga otra, nos la ponemos aquí a continuación. Vamos, vamos. Así es como se hace. Así es como se hace. Vamos. No soy yo, ¿no? Pues a la mierda. Hasta luego. Ahora, ahora, pues me siento perdida. Que esto empieza, Rubén. Que esto empieza. Esta pinta bien. Esta pinta bien y todo, eh. Que no muchas han pintado bien. Tienen robot, eh. Vamos. 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 Perfecto No, el escopetilla estaba aquí arriba No lo había visto, los escopetas A ver, el F1 ¿Qué es lo que exactamente hace mi personaje? La E Que repele a los enemigos Ah, vale, vale, es un guete Vale, vale, no sabía exactamente lo que era esto Pero ya sé lo que es Tiene que ser bueno porque el tiempo de recarga que tiene Pero vamos a ver ¿Dónde están? Estoy en camino A ver cómo sale esto Es capturarla y después hay que defender el coche El cochecito Vale, entonces hay que tener Ha hecho bastante daño No, 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 no Me ha atacado, me ha atacado Vale, me estoy curando La Ana no tiene nada contra mi, la Ana No, me ha matado La próxima Eh, están tomando a Eh, no, 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 no Aguantar, aguantar Vale, me ha matado, vale Me ha matado con eso Buah, tía, están Están en el objetivo, eh Están Ah, qué asco Sí, sí Vale, vale Me da esto, me da esto No me da tiempo a llegar O sí Sí, no No os quedéis parados Y tomad el punto La justicia llueve en el pie Dormida, ¿qué? ¿Dormida, qué? Me había quedado dormida, tío O sea Flipante lo de la Ana Es la única habilidad que creo que es buena Un stun hay de la leche Del cupón No, no le he dado, no le he dado No, y encima se ve de otra puerta hasta aquí dentro Vamos, está más muerto que otra cosa A ver Voy bien, pero Me va a faltar, creo Creo que la próxima partida va a intentar jugar con el De la Secu Tener a saber qué tal va Es bastante distancia lo que tiene que recorrer Sí, sí, sí El tema es que los robots tardan mucho Ya se me ha dicho Plántate aquí Directamente, plántate a distancia Que me ha reventado tan rápido El soldado El soldado de las narices Sí que revienta rápido ¿El soldado? Ah, vale Me ha tirado la ulti Decía yo que me había dado todas las balas Sí que me había dado todas las balas Sí que me había dado todas las balas Eh, flipante Es como la gente tiene las ultis tan rápido Venga compañero Que no estás perdido esto No, pero mira Pero casi Eh, pues tú plántate Tú plántate O sea Yo no tengo curación Te has puesto la fara No, Rubén Bueno, a ver A ver qué tal sale No sé dónde están ¿Dónde está la batalla, loco? No puedo No puedo No puedo escapar con este personaje Es que me lo voy a cambiar, eh Me voy a poner el soldado Ahora vienen, 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 vienen Me voy a poner el soldado Va, porque te has puesto el mismo personaje Y no me gusta Realmente eso Eh Vuelvo, vuelvo No Vuelvo al robot Vale, vale, vale Vuelves al robot O sea, no hay faras Pero bueno, da un poco igual ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hay que cogerlo por detrás entonces No, la ulti no La ulti no La ulti no La tienen muchas veces La ulti ese tío Mucho rato la tiene Está matando demasiado El nivel 35 también La utilizan que sea para matar a una persona Los frutantes Vamos arriba en el balcón Vale Esconderos, esconderos, esconderos Que vengan, que vengan Hay que pillarles por la espalda Venga, vamos compañero Al robotes hay que pillarles por la espalda Porque el escudo Y partiendo del escudo Y partiendo del escudo Todo lo que partamos ahora No hay que partir Pero cuando estén todos No me lo creo Lo tenía perfecto Y me coge Lo tenía perfecto Para tirar la ulti Y me coge Lo tenía perfecto Para coger la ulti Menos mal que lo he matado Ya venía con la Dispararle a ese Dispararle a ese Que se le rompa el escudo Que tiene un Jumbas ahora Vale, vale Me ha matado Muerto, eh No, tío Ah, que asco ¿Cómo voy? A ver 17 eliminaciones No muy mal, eh Pero esto me está Siendo muy densa Para mí la partida Y estoy muy callado Porque es que Me concentro y soy Igual que Rubén Mira que calla está Rubén ¿Es Rubén? Sí, compañero Intentando Con el puti Está muy callado Muy callado Eh, a ver Por aquí viene uno Venga, venga Estoy abriendo camino, va Vienen por aquí, eh Vienen por aquí Y a ver Ah, una mierda Que ni me toque Otro Se venía por detrás Ya puede rezar Ana Que tú no sales viva Vale Si por aquí podría Hacia donde está Este tío No, 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 no No sé si Intenta Venga Venga, que me ha reventado Rondale Estoy contra el robot Voy, voy, voy Vamos Pero que va a volver Robot 30 segundos 30 segundos Compañero Se acaba el tiempo Os tengo en el punto Buah Hasta que llegue este robot Tío No, no, no Me ha estuneado Es como ha quedado vivo No No tenía que haberlo dejado vivo Mátales, mátales Lo está haciendo Se les ha colado por detrás Nuestro pistolero Le quedan 10 segundos Pero hay que eliminarlos todos Hay que eliminarlos Y no les da tiempo de volver Victoria, vamos Ahí lo tenemos Pero bueno Más o menos Esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Les suscribíos para más Y lo siento que haya sido Un poco más genial La segunda parte Espero que se oye Estar más la primera parte Sabéis que ahora voy a estar Intentando con rober Los Pokémon Go Que si robermos A ver si conseguimos Hacerlo ahora Para que en el próximo Que tengáis un poquito De Pokémon Go Nos meteremos Ahora también un ratito A farmear Bueno, a farmear A ver lo de los dragones Y cómo han crecido las crías Desde algo que espero Que os haya gustado El vídeo anterior Y a ver seguramente En el siguiente episodio Que aturemos algún Guardián más de Ark Y bueno, unas cositas Que vamos a tener ya por aquí Dentro de poco Se acerca a serie Primitive Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Adiós Rubén Adiós Bueno, anda Que sé que lo queréis ver Vamos a abrir una caja de botín Siempre cargue la caja de botín Vamos a ver Que acabo de subir el nivel Trat de la partida Uh, una morada, eh Una morada Una skin Nivelaco Madre mía La voy a equipar Una skin de esta A ver Uy, con el jugador 512 Me gusta más No, es que me Ya lo cambié Pero bueno Y graffiti de quién De... En vestida Mira, me gusta ese graffiti Y este que es Graffiti de... Eh, mira Se busca por un... 5.000 1.000 Está muy bien Bueno, nos vemos ya en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!